El combate aire-aire es una serie de complicadas y continuas maniobras y probablemente represente el desafío más importante en el conocimiento del Hornet. Hoy en día casi todas las armas nos garantizan el derribo a largas distancias sin que sea necesario que veamos nunca al adversario. Por lo que la detección temprana es crítica y el radar es la herramienta de trabajo primaria. Si no está familiarizado con los modos de radar deberá repasar la sección al respecto. Cuando tenga un contacto use el IFF y si no responde prepárese para el combate. El FA-18 Hornet usa tres armas básicas para el combate aire-aire. El IM-120 Anram de alcance medio, el IM-9 Seidwinder de corto alcance y el cañón Vulcan de 20 milímetros. A continuación hablaremos de cómo usar estas armas y las técnicas de combate a usar con ellas, ya que es muy importante conocer perfectamente todos los sistemas del avión y su envolvente en combate. Existen tres tipos de persecución, cada cual diseñada para desarrollar su función específica dependiendo de las posiciones relativas de cada avión. Para llegar a la persecución pura deberemos seguir a nuestro enemigo por su senda de vuelo sin abandonarla en ningún momento. Deberíamos mantener una velocidad que mantenga un régimen de acercamiento neutral y poner nuestro vector velocidad sobre él, con lo que incrementaremos nuestro régimen de acercamiento. Mientras lo perseguimos necesitaremos mejor radio de giro por lo que deberemos aumentar el factor de carga del avión para mantener la persecución. Para mejorar la técnica de persecución deberemos ejecutar maniobras hasta llegar a acercarnos al punto de colisión. Vaya directo hacia el avión enemigo como si quisiera colisionar. Intente acercarse primero con un ángulo de 30 grados y si ve que el enemigo cierra hacia usted, aumente ese ángulo un poco más. La idea es no volar en un rumbo de colisión perfecto, pero sí intentar mejorar nuestra posición y velocidad respecto al avión enemigo. Una persecución retrasada hace que nos vayamos separando del enemigo y relaje nuestra posición de ataque abriendo los giros. Siempre hay que mantener nuestra velocidad respecto al enemigo. Esto se hace situando el vector velocidad por detrás del avión enemigo y es una maniobra fácil de realizar, pero que no nos llevará a la victoria en el ataque. Solo necesitamos tiempo hasta que nuestro enemigo cometa un error. En cuanto veamos que esto ocurre, será el momento de pasar al ataque. Una persecución adelantada se realiza situando el vector velocidad por delante de nuestro enemigo, con lo que haremos que se reduzcan las distancias rápidamente, a la vez que mejoraremos los radios de giro. Si no ejecutamos la maniobra con corrección, nos situaremos muy por dentro de su radio de giro, haciendo que nos pasemos de largo y perdamos nuestra ventaja para pasar a una posición defensiva. Use esta maniobra para acortar las distancias, reduciendo los radios de giro, manteniendo la velocidad con cuidado para no perder la posición. Cuando se acerque a un enemigo, seleccione en el radar un modo de alcance medio. Prepare un AIM-120 y dispare en cuanto tenga situación de disparo. Cambie el arma a un AIM-9 a medida que se va acercando y prepárese para el combate. Intente tener unos 350 nudos antes de ejecutar el primer viraje de combate y prepare el cañón cuando esté demasiado cerca para usar los misiles de corto alcance. Si se encuentra en una situación defensiva, intente defenderse con el cañón o rompa el combate con una maniobra brusca. Intente siempre mantener una velocidad y altitud apropiadas para prevenir que el enemigo se le eche encima y le derribe. El AIM-120 ANRAM es un misil de guiado activo radar con un alcance máximo de unas 15 millas náuticas. El AIM-120 lleva su propio radar para que una vez disparado nos podamos olvidar y vuele solo hacia el objetivo. Para seleccionar este arma usaremos la tecla Abrir corchete. Usaremos un modo de radar de alcance medio como se describe en la sección de navegación y radar. Necesitaremos conocer la simbología para el HAT en los modos aire-aire. El más destacado es el círculo de disparo que aparece en el centro del HAT que nos muestra cuando las armas están dentro de una buena situación de disparo. Otra novedad en la pantalla de disparo o NIRD es la barra de alcance que nos marca el alcance máximo y mínimo del misil. Esta barra nos muestra cuando el objetivo seleccionado está dentro del alcance de nuestros misiles o si está demasiado lejos o cerca para hacer uso de ellos. El recuadro de designación del objetivo, OTD, indica la posición visual del objetivo. El punto director nos muestra el ángulo óptimo calculado para efectuar un buen lanzamiento cuando esté dentro del círculo del lanzamiento del NIRD, para lo cual deberemos maniobrar nuestro avión. Una vez que tengamos todos los parámetros en orden, recibiremos la señal de disparo, SHUT, y lanzaremos el arma. El misil seguirá el objetivo por sí solo, tardando alrededor de 20 segundos en alcanzar el blanco desde su posición de máximo alcance. Podemos utilizar las teclas 5 para ver el objetivo, 7 para ver el misil y 8 para tener el punto de vista del misil. Cuando el misil impacte, chequee si sigue el objetivo en el radar y si es así, efectúe otro disparo. Cuando la distancia disminuya, pase al AIM-9 Seidwinder. El AIM-9 Seidwinder es un misil de corto alcance que sigue la firma infrarroja de los aviones enemigos. La variante AIM-9L es un misil denominado todo aspecto, que sigue su objetivo independientemente de la posición del avión enemigo. Pese a que un blanco en el hemisferio trasero tiene mayor firma infrarroja que en el hemisferio delantero, el misil puede ser lanzado, pero la probabilidad de acierto será menor. El radar del avión guiará la cabeza buscadora del misil hacia el blanco. Esclavizando el misil al blocaje del radar. Esto proporciona una mayor probabilidad de impacto. Para más información sobre el radar, revise la sección de navegación y radar. En el caso de que no tengamos el radar, el AIM-9L puede ser lanzado directa o visualmente. Gracias al sistema de guía IR, el misil es capaz de localizar el calor de un avión frente a él y seguirlo. El mayor problema es que no disponemos de información IFF, por lo que puede ser peligroso si confundimos un aliado con un enemigo. El alcance de este arma varía entre las 7 y las 5 millas dependiendo del aspecto IR del enemigo. Este misil dispone de un motor de combustible sólido que funciona solamente durante unos pocos segundos, pero que le da una gran aceleración inicial para continuar el vuelo con su propia inercia. El cañón de 20 milímetros Vulcan es de una gran efectividad y capaz de provocar grandes daños sobre el enemigo, pero sólo es efectivo a distancias de una milla. Cuando lo seleccionamos, en el HUD aparece el arma que estamos usando, la cantidad de munición que queda y una retícula estadimétrica. Esta es un círculo con un punto de mira situado en el centro y sólo aparece cuando no estamos siguiendo un objetivo con el radar. El diámetro de referencia del círculo nos permite estimar el alcance visual al que está el blanco. Cuando esté sobre él, podremos suponer que se encuentra a tiro. Por el contrario, cuando tengamos un blanco en el radar, el sistema pasa al modo director. La retícula directora aparece en el HUD y cada punta que muestra representa mil pies. Justo en la parte externa de la retícula, tenemos el indicador de alcance máximo del cañón y a medida que nos acerquemos al objetivo, veremos cómo se va moviendo. La retícula se sitúa a la distancia a la que se encuentra el enemigo, por lo que cuanto más aumentemos la carga de GES del avión, más se deflectará. Ya que el avión se mueve más sobre la trayectoria relativa de los proyectiles. En la parte inferior derecha de la retícula encontramos la velocidad de acercamiento y en la parte interna el indicador de alcance. Con todo esto deberemos maniobrar el avión para situar la retícula sobre el recuadro de designación y una vez estemos al alcance del cañón, disparar presionando sobre el gatillo. Mantenga pulsado el gatillo entre medio y un segundo y recuerde que el secreto está en maniobrar para situarnos sobre nuestro oponente. Para conseguir un derribo en una pasada, deberemos alinearnos con cuidado sobre el enemigo y mantener la mano firme. Empezar a disparar un máximo de dos segundos tan pronto como lo tengamos. Intentaremos mantener la retícula fija sobre el enemigo para asegurar el disparo. Observaremos que esta tiende a saltar, pero es perfectamente normal ya que el radar está constantemente actualizando los datos para corregir su posición. Tenga en cuenta que la posibilidad de una colisión es potencialmente alta, por lo que esté preparado para romper el contacto e iniciar un nuevo dogfight. Cuando el enemigo pasa con un ángulo muy grande frente a nosotros, el tiempo de reacción para disparar se reduce tremendamente. No intente volar siguiendo los proyectiles y deje que sea el enemigo el que vuele a través de ellos. Todo esto no es nada simple, por lo que deberá practicar y tener buena vista. El Hornet dispone de tres sistemas para poder evitar un misil. La primera es el sistema de contramedidas electrónicas, ECM. Este sistema intenta mermar la capacidad de detección de los sistemas de radar enemigos para que no puedan realizar un lanzamiento. El problema principal de este sistema es que, aunque el radar enemigo no haya localizado nuestro avión, puede conocer nuestra posición ya que el ECM nos delata. Por tanto, el procedimiento estándar es activar el sistema de ECM sólo cuando hemos sido detectados por un radar o si estamos en una misión SEAT. Las contramedidas son una serie limitada de elementos lanzables desde nuestro avión que intentarán engañar a los misiles enemigos, ya sean guiados por radar o por infrarrojos. El primer sistema son los CHAF, que consisten en cientos de pedazos de metal destinados a confundir el radar enemigo. La cantidad de CHAF que disponemos a bordo está indicada en el DDI izquierdo y se lanzan pulsando EÑE. Este sistema es efectivo sólo durante un breve periodo de tiempo, pero cuando lo lanzamos, confundimos y complicamos el seguimiento del radar. La idea es tener el misil viniendo hacia la punta de nuestro plano, lanzar el señuelo y virar hacia el misil para cerrar su radio de viraje forzándolo a sobrepasarnos. Las bengalas están diseñadas para confundir a los misiles con guía IR, generando una gran cantidad de energía durante un periodo muy corto de tiempo. Esto hace que el misil las confunda con nuestros motores y vaya hacia ellas. En definitiva, cuando no sepamos qué tipo de misil ha sido lanzado, maniobraremos mientras lanzamos los dos tipos de contramedidas para intentar evadirnos de la amenaza. El RWR es la clave para la supervivencia en el aire, ya que nos proporciona una rápida lectura de todas las amenazas que nos rodean. Intente situar los enemigos a izquierda o derecha de su ala en el momento que detecte un lanzamiento de misil, lo que hará que esté listo para maniobrar. Para defendernos de un ataque con cañón, deberemos tener en cuenta varios factores para dificultar su utilización. El primero es el alcance. Lo más fácil es situarse fuera del alcance del cañón enemigo para lo que deberemos efectuar una fuerte maniobra de rotura a máximas Gs que nos aleje del peligro. En caso de que el enemigo esté a distancia de disparo, mantendremos nuestro viraje. Cuanto más fuerte viremos, más difícil le pondremos las cosas al enemigo. Si nos mantenemos en el mismo plano cerrando el giro, evitaremos ser alcanzados de gravedad. Si el enemigo consigue seguirnos y se va situando en posición de disparo, cambie el viraje a 90 grados a máximas Gs. Si éste consigue seguirnos, realice un giro seguido de un tirón de la palanca tan fuerte como pueda picando para coger algo de velocidad. Continúe el giro hasta conseguir librarse de él para volver a intentar un ataque. La clave para esquivar un misil es la detección temprana. Cuando tenga un aviso de amenaza, intente determinar si se trata de un avión o de un SAM. Use el R-WR en conjunción con los HARM. Si detectamos un lanzamiento, lo primero es determinar de dónde procede y si no lo localiza probablemente será derribado. Use el R-WR para ver cómo se acercan los misiles y preparar un plan de escape. Una vez hecho, hay dos opciones, correr o evadirse. Si piensa que está fuera del alcance del misil, ponga el misil en la cola y corra. Provoque un picado y use la poscombustión para aumentar la distancia. Si el misil está cerca, alrededor de 4 millas inicie las maniobras evasivas. Lance chaf y bengalas. Vire para poner el misil a 90 grados de su línea de vuelo y cuando el misil esté a unas 2 millas de distancia, vire hacia él para forzar que se pase de largo. Si es necesario, continúe lanzando contramedidas. La prioridad principal es localizar el misil usando el R-WR para identificar la fuente de lanzamiento para después usar nuestros ojos buscando el humo del misil. En ese momento, ponernos en situación defensiva, con el misil en nuestra ala y esperando pacientemente a que se acerque. Alrededor de 2 millas, lance chaf y bengalas y vire hacia el misil. Si el misil no explota detrás nuestro, gire de 90 a 180 grados hacia el suelo, tirando con fuerza para forzar al misil a pasar de nuevo. Cuando este explote, revise la situación mirando la altitud y la velocidad. Vigile por si hubiera otro misil. Muchas veces es el segundo o el tercer misil quien derriba al piloto antes de que consiga restablecer la velocidad. Por último, haga uso del terreno para esconderse. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores.